¿Qué es la Técnica Número 3? Vinimos a recorrer la Técnica Número 3. Es una escuela de nivel secundario que tiene orientación en maestro mayor de obra, industrialización del mueble y la madera e informática. Con más de 500 alumnos, es realmente una obra muy importante para nuestro distrito. El Intendente Juan Andriotti ha tomado la decisión de este año intervenir 11 instituciones, de ellas son 6 de nivel secundario. Sí, la inversión en las 11 instituciones son 1.350 millones, un aporte importantísimo, el más grande que se ha hecho hasta el momento. Estoy realmente contenta, es una escuela muy grande, 23 aulas, 2 aulas-taller, que no hay inversión más importante que en educación. Se están llevando a cabo en el programa de ayuda a escuelas provinciales, esto va a beneficiar en un total de 6.150 chicos que van a estas 11 instituciones y que van a tener renovado a nuevo el lugar donde vienen a aprender. Nunca en el Distrito de San Fernando se ha hecho una inversión tan grande en educación. Es uno de los ejes de gestión del Intendente Juan Andriotti. Estamos trabajando y supervisando para que las obras estén lo mejor posible y que en marzo tengamos la felicidad de estar cortando la cinta de todos estos establecimientos. Estamos en plena obra de remodelación. Se nos dio que la escuela tenía un montón de problemas de infraestructura y están solucionándolos. Aberturas que no cerraban, vidrios rotos, techos que se llovían, problemas de desagüe. Y bueno, gracias a ellos, nuestros alumnos van a poder gozar de un edificio renovado completamente, aulas dignas, buena iluminación. No vamos a tener riesgo eléctrico y la verdad que es algo que se esperaba hace mucho tiempo y por fin se está dando. Los alumnos están muy entusiasmados también porque ven que van a tener un entorno distinto para poder estudiar, que va a mejorar mucho y eso te genera un bienestar. Ya ir a un lugar lindo a estudiar te genera bienestar de por sí.